El comunicado de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias despertó suspicacias porque en sus puntos detallan que el proyecto de ley contempla requerir información de carácter individual o generalizada, aún de los que no están siendo sujeto de una presunta violación de la legislación tributaria, lo cual pone en riesgo la seguridad personal y la privacidad de la información de los clientes. Y en el punto 3 detalla que por más de 100 años los bancos hondureños han custodiado la información de sus clientes que les confían. Esta labor de cuidado no ha sido nunca un obstáculo para que los bancos colaboren con las autoridades en las investigaciones que realizan sobre infracciones a la legislación del país, incluyendo la tributaria. Y es por ello que desde el FOSDE aclaran que el comunicado es parcialmente cierto y lo que pasaría es que las personas naturales y jurídicas serán obligadas a cumplir pagando sus respectivos impuestos. Lo que hay que proteger son el cumplimiento de la ley y son aquellas personas que cumplen con esa ley, pero ocultar la información que en términos de recaudación de impuestos cada ciudadana y ciudadano del país debemos hacerlo, eso no es algo correcto. De hecho, la denuncia es muy concreta. El secreto bancario que contribuye, que le ayuda a algunas personas a no pagar impuestos se convierte también en un delito social. Lo digo de una manera contundente, es parcialmente cierto, pero lo que sí reflejaría es que las personas naturales o jurídicas tengan la responsabilidad de cumplir y honrar la deuda fiscal que tiene con el país. Ya los otros temas son asuntos de otra naturaleza, pero ¿cuántas cosas por estar escondiendo información han hecho que en el país haya un sistema de administración de injusticia y no lo contrario? Entre tanto, el presidente del Consejo Económico y Social, CES, Benjamín Vásquez, concluye que hay factores o consecuencias que repite la empresa privada y que no son reales, entre ellos factores como habrá más desempleo y que no habrá una nueva inversión extranjera directa. Ese es un problema bastante delicado, y digo delicado porque las reformas de reformas tributarias tienen que haber pasado por un tipo de análisis más profundo, ¿sabes por qué? Porque a veces se da el caso de que tenemos que ver los pros y los contras que pueden dar dentro de ellos. Aquí las amenazas siempre están privadas, es que va el desempleo, no, desempleo siempre hay en el país y mucho, si no, no hubiese tanta admiración a otros países, entonces eso, ahí había que verlo más que todo muy bien. La postura del gobierno y explicación del comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es una sola. El que más gana es quien debe pagar más, y si han actuado apegados a derecho no tienen nada que temer. Bueno, el tema de reforma tributaria para mí deben de discutirlo con el sistema de administración tributaria, con el SAR, pero nosotros, como todo el gobierno, nosotros creemos que todos debemos de pagar impuestos y que los que más reciben, más deben de pagar. Debe ser una forma progresiva del pago de impuestos. Las exoneraciones deben de ser reguladas. Las exoneraciones, como lo dice la ley, ahí está clarito, se establece de que aquí han tergiversado mucho este tema. Y quiero aclarar de que las exoneraciones y las empresas que cuentan con esas exoneraciones van a seguir contando con ellas hasta que se les venza, van a tener sus beneficios. No es que se aprueba la ley y mañana ya no. Eso de que se van a ir los empleos no se van a ir. ¿Por qué? Porque ellos van a continuar y algunos tienen 10, 15, 20 años todavía que están ahí. La AIBA deja claro que su labor es proteger al usuario de la banca y que no se debe permitir que cualquiera pueda acceder a datos privados y menos a aquellos que no son objeto de investigación. Hay que seguir dialogando porque la falta de información puede llevarlos a violentar también los derechos humanos de los usuarios. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. ¡Gracias!